Para, damas y compañeros, comenzar pues nuestra ceremonia de clausura. Tengo mucho gusto de presentar a la mesa, va a estar el congresista de la República, Guillermo Bocángel Mayder, presidente de la Comisión de Transportes y Comunicaciones del Congreso de la República. Señor congresista, bienvenido, adelante, muchas gracias por estar con nosotros. De igual manera, la Coordinadora de la Cooperación con América Latina, Sede y Organización de Estados Americanos, Nelly Ochicoa, y por supuesto el doctor José María Antón, Secretario General de Virtual Educa. Y vamos a comenzar justamente, señoras y señores, luego de haber compartido estas excelentes conferencias por ponentes tanto nacionales como extranjeros, para escuchar las conclusiones del Segundo Encuentro Internacional Virtual Educa Andina, el señor Secretario General de Virtual Educa, José María Antón. Muchas gracias. Señor presidente de la Comisión de Transportes y Comunicaciones del Congreso de la República, Nelly Ochicoa, del Departamento de Desarrollo Humano, Educación y Empleo, de la Secretaría Ejecutiva para el Desarrollo Integral de la Organización de los Estados Americanos. Muchas gracias por estar aquí con nosotros y a ustedes por haber compartido durante dos días, haber compartido con nosotros talleres, seminarios, que nos hace estar especialmente orgullosos del encuentro Virtual Educa Andina. El reporte global de los conectados virtualmente desde el portal de la Fundación Virtual Educa Andina es Perú 2.151, México 784 y así llegamos a 3.191 personas que han estado con nosotros a través de un excelente trabajo de emisión, dado que esto se estaba viendo, además se estaba visualizando en español y en inglés. ¿Cuántos países participaron en el encuentro? 16, Andorra, Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, España, Estados Unidos, India, México, Nicaragua, Panamá, Perú, Reino Unido, República Dominicana y Venezuela, con 1.068 descargas y uso de aplicaciones móviles, de forma que, al final, el reporte global de participación de forma presencial en el encuentro es de 2.850 personas en talleres 824, lo que hace, además de las personas que han estado conectadas en línea, que son 3.191, un total de 6.865 participantes. Estas son las estadísticas generales, ponencias, ya saben ustedes, que ha habido de prácticamente todos los países con personas vinculadas a la Fundación Virtual Educa Andina. Nosotros, en este caso, estamos simplemente aquí para acompañar a nuestros colegas de la Fundación, que preside el doctor Fidel Rapidez Alperado de la Universidad de Las Peruanas. Ayer, en la inauguración, tuvimos las palabras de la senadora Nélida Sifuentes, de Bolivia, y de, además del rector de la Universidad de Las Peruanas y presidente de nuestra Fundación, de la presidenta del patronato de Virtual Educa, Marisol Espinosa Cruz, congresista de la República y ex vicepresidenta del Gobierno del Perú. Ustedes vieron la emoción que embargaba a la congresista, estuvieron aquí con nosotros, acompañándonos un momento emotivo para ella. Debo comunicarles que su papá acaba de fallecer, por lo tanto, pido que se levanten y nos acompañen en un minuto de silencio por el papá de la congresista, Marisol Espinosa. Gracias. Gracias. Muchas gracias. ¿Qué más decirles? Que, como en la vida, se unen momentos complicados, momentos difíciles, momentos de ánimo. Yo quiero, para terminar mi intervención, agradecerles lo incondicionales que son. Hay públicos diversos, personas que intervienen en este tipo de encuentros en diversos sitios del mundo y cada uno tiene su idiosincrasia. Para nosotros, ustedes son… están en familia, esa familia que decía ayer, y sabemos que ustedes son incondicionales de la causa. ¿Y cuál es la causa? Entre todos, empujar una piedra que va subiendo por una montaña, que se llama Educación, ayudada por algún instrumento tecnológico e intentar que eso convierta la realidad del siglo XXI en que vivimos en una realidad mejor para todos. Como decimos siempre, nosotros nos vamos, queda aquí la Fundación Virtual Educandina y seguro, seguro, con el apoyo de todos ustedes volveremos a estar aquí dentro de un año para celebrar el tercer Encuentro Internacional Virtual Educandina. Muchas gracias. Bien, damas y caballeros, y para en su momento declarar clausurado el segundo Encuentro Internacional Virtual Educandina, tengo el honor de presentar enseguida las palabras del señor congresista de la República, Presidente de la Comisión de Transportes y Comunicaciones. Anunciando, por supuesto, la presencia de la congresista de la República, Beti Arancula Gómez, representante por ICA, que también nos honra con su presencia en este auditorio. Muy amable por su presencia. Y entonces, ahora, damas y caballeros, estar como les indicaba, declararán clausurado luego de sus palabras, el señor congresista de la República, Guillermo Bocángel Bader. Gracias, muy buenas tardes. Don José María Antón, Secretario General de Virtual Educa OEA. Doña Nelly Gochicoa, Coordinadora de Cooperación con América Latina, Cedi OEA, señores miembros de la Fundación Virtual Educa Andina, participantes todos, es para nosotros siempre muy honroso recibir toda esta clase de eventos, que son eventos que van hacia este camino del siglo XXI que vivimos. En la parte de educación, es muy importante para nosotros esta migración en las innovaciones, en las estrategias de aprendizaje que tenemos, dado que estos cambios profundos que lo vemos en América, Europa o en todos los continentes, es la importancia ya del uso de la tecnología de información y comunicaciones. Como miembro de la Comisión de Transportes y Comunicaciones, actualmente el Presidente, estoy muy preocupado de que la implementación de toda la infraestructura a nivel país se esté realizando, porque estos últimos años no se avanzó en la real dimensión que debimos avanzar. Estuve hace un par de días con varios congresistas de diferentes regiones preocupados por la implementación de todas las redes dorsales que lleguen y están llegando a las capitales de provincia y más allá lleguen a todos los distritos de las diferentes partes del país. ¿Por qué esto va a ser importante? Si bien tenemos muchos módulos, como se dice que pueden llegar a los sitios más recóndidos sin necesidad de tener infraestructura física para poder capacitar, es necesario también tener la infraestructura tecnológica y de las comunicaciones y esas redes necesarias para poder tener. Desde el lugar que estamos, impulsaremos que este desarrollo de infraestructura, el desarrollo de las redes, en esta parte de las redes viales de comunicaciones, sean importantes y puedan llegar a todas las partes del país, porque la enseñanza hoy virtual es muy importante para poder acelerar también los procesos de aprendizaje. He tenido la oportunidad por allá, por los años 2008-2007, de seguir una maestría semipresencial y desde ya la importancia de la tecnología era muy interesante. Una maestría en gestión del conocimiento que me ayudó también a saber que el país tiene que cambiar. Y creo que este nuevo Congreso, este nuevo gobierno, nos va a llevar a eso, a fortalecer estos lazos que se tienen y felicitar a estas fundaciones y fundamentalmente a la Fundación Internacional Virtual Educandina en el Perú, en su segundo encuentro, por haber realizado este evento y desde ya me aúno al esfuerzo que tenemos del Congreso para poderlos apoyar en lo que realmente necesiten. Quiero terminar con estas palabras y declarar clausurado el segundo encuentro internacional virtual Educandina. Muchas gracias. Gracias.